Yo soy Marco Polo Juárez Cruz, historiador del arte por la UNAM. Gilberta Sávez Navarro es una figura seminal en el arte moderno de México, que sirve para unir los artistas del muralismo mexicano con una nueva generación que estaban tratando de abrir las fronteras, de abrir los espacios de exhibición y de crear nuevas alternativas para el arte mexicano. Su mural Canto Triste por Biafra es parte del segundo salón independiente realizado en 1969 en las instalaciones del Museo Universitario de Ciencias y Artes de la UNAM. En Canto Triste por Biafra se combina la búsqueda de una figuración a partir de la representación de sendos grupos de personajes en los paneles exteriores y el expresionismo histórico a través del uso de líneas, campos de color, manchas y salpicaduras de pintura. Gilberta Sávez Navarro también fue maestro de dibujo y esta facultad le permitió conocer y pasar sus enseñanzas a muchas generaciones después de él. La clase usualmente duraba una hora, pero a Sávez Navarro se pasaba toda la mañana dando clases de dibujo y los estudiantes en lugar de entrar a sus otras clases se quedaban con él. Para Sávez Navarro hay una diferencia entre hacer dibujos y dibujar. Hacer dibujos es un proceso en el cual se imita la naturaleza a partir de copiar los cánones clásicos impuestos desde Grecia y Roma tiene un objetivo de tener la aprobación de la crítica. Dibujar, en cambio, es una acción continua e ilimitada que no tiene prefiguración y que combina tres elementos que son los básicos de su método de dibujo. El contorno, que es apropiarse de la figura que uno está dibujando, plasmarla en su papel. La solución atmosférica es un proceso que sigue estas ideas del action painting en el cual se integra el fondo con la figura representada. Está quitando los límites de esta división entre figura representada y fondo. Y el gesto, que es la manera particular del artista de hacer una obra. Es decir, es el momento en el cual el artista se hace evidente a partir de los trazos, a partir de ciertos modos de manejar el lápiz, el papel, la pluma. En la serie Cara o Cruz, realizada en 1998, parte de la colección Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podemos observar cómo el maestro utiliza el grabado como otro recurso artístico para combinar el contorno, limitando con el uso del buril los límites de la figura que está representando, la solución atmosférica, que en este caso el ácido y las tintas se combinan para crear un elemento que no será reconocido sino hasta que se imprima el grabado en el papel. Y el gesto, en el cual observamos estos movimientos puntillantes lineales que utiliza Cévez Navarro como una manera de descubrir los elementos que está representando en sus obras. Durante los años 80, Cévez Navarro experimentó con una serie titulada Las alumbradas, en la cual utilizaba una figura sosteniendo una lámpara o una proyección de luz para incidir en la idea de ciertos elementos que estaban interactuando en el lienzo. En gran alumbrada y una correlona, una figura sostiene una lámpara incidiendo en otras dos figuras que se encuentran situadas en la parte izquierda del lienzo. Los límites de estas figuras se difuminan con el fondo a partir del uso de los mismos colores y de una superposición de elementos pictóricos. En los años 90, Gilberto Cévez Navarro utiliza otro personaje mitológico para realizar una serie en la cual experimenta con iconografías tanto de la tradición mexicana como la tradición clásica. En Unicornio atrapado con flores, de 1995, no es posible observar la figura central de su obra, un unicornio. Este está cubierto por una explosión de colores a través del uso de motivos vegetales en tonos rojos, amarillos y azules que atrapan a la figura mitológica y la cubren sin permitirnos observar. En Sueño del unicornio con avión de 1997, Aceres Navarro muestra una escena onírica en la cual nos está intentando mostrar un conjunto de figuras que no son posibles distinguir a partir de una representación realista. Este es parte de los guiños que hace Aceres Navarro a la experimentación, a la búsqueda y a crear un vínculo entre el observador y la obra de arte que permita a cada uno de nosotros interpretar o desmenuzar la obra en la manera que nosotros queramos. Las obras de Aceres Navarro en la colección Pago en Especie ejemplifican décadas de labor artística y permiten que el público celebre al artista mexicano en el 90 aniversario de su nacimiento. Aceres Navarro poseyó una personalidad curiosa con una vocación para experimentar y buscar colectivamente nuevas formas de interactuar con la supervivencia pictórica. La colaboración de Aceres Navarro con una generación de artistas que durante los años 60 trataron de abrir las perspectivas del arte mexicano y su labor como maestro de dibujo a partir de 1955 permiten reconocerlo como una de las figuras seminales de la escena nacional. Y nos invitan a ver en sus obras la creación de distintos mundos pictóricos que reúnen múltiples mitos personajes históricos e íconos de México y el mundo.